Bueno, es domingo, febrero 7, la calma después de la tormenta, son las 8 de la mañana, todo tranquilo, todavía no veo tráfico en la calle, acá está el auto que todavía seguimos usando, el de la diseña, la ven de nosotros, el auto diseña, está todo congelado, y ahora voy a ir para Filadelfia, y después les mando los videos, chau.